¡Ah! Está siendo una mañana hermosa, a seguir grabando, a seguir disfrutando de este día, ¡vámonos! ¡Ah! 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 Mañana hermosa, preciosa camino al río Sarapique. ¡Vámonos amigos! ¡Disfrutamos! ¡Vámonos amigos! ¡Vámonos amigos! ¡Vámonos amigos! ¡Vámonos amigos! Impresionante este cañón increíble ¡Vámonos amigos! ¡Vámonos amigos! ¡Vámonos amigos! ¡Vámonos! ¡Vámonos amigos! ¡Vámonos amigos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!